Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a El Hormiguero. Oiga, toda la producción estamos rete contentos porque estamos festejando el programa número 100. Por supuesto, vamos a echar la casa por la ventana. Todos los colaboradores van a estar presentes y la invitada de esta noche no necesita presentación. Es una institución en la televisión aquí en México y en Latinoamérica. Y esta noche viene a divertirse El Hormiguero, nuestra santa patrona, Pati Chapó. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa tan especial para nosotros. Y tú sabes que no hay fiesta sin alcohol. Así que vamos a empezar en este momento con la tomadera. ¿Qué pasa el campón, por favor? ¡Sí, señor! ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué vamos a hacer? Es Marco Hormiguero, Marco Hormiguero. ¿No salió cara? ¿No salió cara? Sí, claro. No, sí. Espumoso Hormiguero cosecha de la cara. De la cara porque venías tú. Todo se produce aquí. Mira, mi querida Pati. A ver, ¿qué vamos a hacer primero? Me asustas. Fondo. El que se termine las tres gallas primero se gana. No, 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 ¿qué te pasa? Ay, como. Así nos vamos quitando el nervio del programa. Sí, de verdad, y te empiezas a quitar la ropa y todo. No, si el chiste está en el rating, no que le cambien. Ay, Dios, esto se me está zafando. ¡Ay! Ahí está la primera. Ahí fue lo que nos tenemos que hacer. Exacto. Mira, aquí tenemos un tiro al blanco. Ajá. Tú y yo tenemos botellas de espumoso. Sí, sí. Y lo que tendremos que hacer es apuntar con el corcho allá y el que le atine al centro será el ganador. ¿Y qué ganó? ¡Un aplauso al público! ¡Sí! No me controló. No me controló. No me controló. Pichas y caca. Ahí está. Para que quede fe y legalidad de la marcha, de la marca. ¿Tú quieres ir primero? Enséñame. Estás viendo que casi me saco el ojo yo solito. A ver, a ver, a ver. Ahí va. Para esto sí tengo experiencia. Déjale, muevo, muevo, tantito. Ay, 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 ay. ¡Viene! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Oh, dale! ¿No le atiné nada? Bueno, yo tampoco le voy a atinar. Primero, ¿qué tengo que hacer? Primero, mira, te la voy destapando. Creo que ya como le atines tú va a estar mejor que mi desempeño. El mío estuvo penoso. Pero si le doy al público una cámara, ¿qué vamos a hacer? Yo te quiero. Eso es rating. Si le das a alguien del público, tú trata que sangre. ¡Ay, cómo! No, no empieces. A ver. Ahí tantito. Ahí tantito. Para que le demos fe y legal. ¿Tú crees que yo puedo sacar ese tapón? Yo creo, mira, te la movemos tantito. ¡Sácalo tantito! A ver. Ay, perdón, que me atraviese mi querida. Ahí. Aguas, porque aquí nos vamos a dar un buen. Cuidado, ¿eh? Ahí le vas a... No, ayúdame. Yo no... Esto está muy duro. Oye, tú una vez con una botella... Mira, ahí va saliendo, ahí va saliendo, ya nada más. Ahí va. Estamos igual. Igual de los primos. No vamos una. No vamos una. Por favor, retiren esto. No, no, no. No ganamos la pena. No. Se nota que Pati y yo no tomamos. No, no vamos a ferias. No vamos a ferias. Y tú una vez con una botella te cortaste un dedo también, ¿no? Mira, mira. ¿Ves esto? Aquí está la cicatriz. Aquí está la cicatriz. ¿La pueden ver? ¿También estabas concursando de a ver el corcho en donde le doy? No, 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 no. Dígate nada más. Tenía yo seis añitos de edad llegando a Torreón. Jugaba cortando. Ay, ¿verdad? Cortando papel, metiéndolo en una botella. Y cuando saqué el dedo, me salí con todo y el cristal. Pero aquí está la marca. No, pues qué valiente que enfrentó su miedo y lo volvió a hacer, señora. ¡Bravo que sí! No, pues qué valiente que enfrentó su miedo y lo volvió a hacer. ¡Gracias!